Dura cosa es, oh servir a Dios y servir a males ¿Qué pasa mi pueblo? ¿Por qué veo tanta hambre? Hambre de mi palabra, hambre de mis dones Hambre de mis talentos, ¿por qué los esconde? Gloria a Dios Iguales hija, en el invierno y el toño Les oigo hablar, les oigo hablar No podemos salir Señor El frío nos ataca, el frío no se muere El frío no se escrituero Se esconden y se esconden Y hablan y dicen, cuando venga la primavera Saldremos, saldremos a todas las esquinas ¿Qué pasa mi pueblo? Solamente una vez los veo Una vez en semana Solamente los veo Hablando en las esquinas Que yo vivo en ti ¿Qué pasa mi pueblo?